La cizalla DALE 562 es una máquina profesional para A4 con una longitud de corte de 360 milímetros. Corta gran variedad de materiales, como papel, cartón, cartonajes, películas o láminas, hasta grosor de corte de 3,5 milímetros. Esto equivale a un volumen de papel de 30 a 35 hojas. Para ello, la robusta base metálica garantiza gran firmeza. La base delantera con unión magnética le ofrece una gran superficie de trabajo y puede desacoplarse de la máquina siempre que haga falta. Las cuchilladas superior e inferior de alta calidad de acero de Söllingen garantizan cortes precisos. El sólido contrafilo todo de acero aporta un guiado óptimo de la cuchilla superior atornillada. Ofrecen por eso gran precisión, pudiendo cambiar y afilarse posteriormente. Varias líneas impresas en la base para los diversos tamaños para facilitar un posicionamiento rápido y exacto del material a cortar. Dos topes angulares con escala en milímetros permiten un corte rectangular exacto de 90 grados. El tope posterior regulable facilita la alineación del material. Las ranuras guía impiden que las hojas sueltas se puedan escapar. El indicador de corte por rayos láser marca la línea de corte exacta. El material a cortar queda bien asegurado gracias al prensado automático. Para cortar materiales delicados puede desconectar el prensado automático. El dispositivo de tiras estrechas permite cortar tiras finísimas. El sistema automático de seguridad ofrece perfecta protección. La empuñadura ergonómica garantiza además un trabajo más agradable. Con las cavidades de agarre en los laterales, la cizalla se puede transportar de forma segura. Para esta cizalla ofrecemos una garantía de 5 años.